Managua, linda Managua, India bonita y serrana. Hoy hablaremos de Managua. Desde 1855, Managua es la capital de Nicaragua. El terremoto ocurrido en diciembre de 1972 impidió que la ciudad creciera para arriba. El nombre de Managua significa, según el náhuatl, una lengua indígena de Centroamérica, donde hay una extensión de agua. Eso significa. Y de hecho, la ciudad se ubica a la orilla sur del lago de Managua y es el segundo más importante de Nicaragua. Su nombre está bien puesto. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 1.6 millones de habitantes. Y en pleno desarrollo urbanístico, hoy destaca como una ciudad totalmente verde, sin competidor alguno en Centroamérica. En este video, se puede observar su gran armonía con la naturaleza. En este video, se puede observar su gran armonía con la naturaleza. En este video, se puede observar su gran armonía con la naturaleza. El municipio de Managua está conformado por 137 barrios, 94 residenciales, 134 urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y 21 comarcas. La extensión territorial es de 289 kilómetros cuadrados. La capital se ha desarrollado en otros sectores a las afueras de la ciudad y cada año se proyecta desarrollar nuevos edificios, así como el estadio más grande y moderno de Centroamérica que se construyó en el 2017. En la ciudad también encontramos lujosos centros comerciales, elegantes bancos, hoteles cinco estrellas, restaurantes, condominios, residenciales, donde hasta ahora no hay muchas construcciones verticales de gran altura. Esto permite que las palmeras, arbustos y otros tipos de árboles y plantas se roben el protagonismo del paisaje de Managua, brindando una imagen verde bastante llamativa y encantadora. Desde los diferentes miradores que tiene la capital, en pleno invierno se puede ver gran esplendor de verdosidad con altos edificios como el antiguo Banco de América Central, la Catedral Vieja, el Edificio de los Pelas, entre otros. Los nicaragüenses debemos seguir aportando a que Managua sea siempre verde. Plantemos un árbol en el jardín o patio de nuestra casa. En las nuevas urbanizaciones, sembremos árboles de sombra o frutales, porque esto nos beneficia a todos los nicaragüenses. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video. ¡Oye Managua! ¡Suscríbete al canal!